En Cali, muchos menores de edad están expuestos a cometer delitos, consumir drogas, hacer parte de una pandilla o terminar en un centro de reclusión. Ante este panorama que toca a todas las comunas, han surgido líderes sociales que tratan de evitar que los niños terminen empuñando un arma, vendiendo drogas o en un cementerio. Esta es la segunda entrega del informe especial 90 minutos. Gustavo González es uno de los líderes sociales que nació en el barrio Petecú y él siempre ha buscado que los niños de su sector conozcan primero un libro que un arma. Su trabajo ha sido constante y lleno de altibajos, de miedos, pero sobre todo de esperanza. Él, desde su experiencia, señala que la drogadicción podría ser el primer paso para que los niños terminen vinculados en grupos al margen de la ley. Resatamos algunos niños, pero sí hay algunos que desafortunadamente la violencia se los lleva, los sigue ubicando en las esquinas, alrededor del consumo y del sicariato, pero pues la idea es seguir transformando vidas y yo creo que por una cantidad mínima que se salve, yo creo que ahí vamos marcando historia. Petecú y hace parte de la Comuna 6. Tiene una población de 126.496 ciudadanos. De acuerdo con el Observatorio de Seguridad de Cali, desde el 2017 hasta abril del 2019 han sido asesinadas en este sector 80 personas. Es una zona compleja de la ciudad donde las fronteras invisibles y las bandas delincuenciales ponen las condiciones, las reglas de vida. Gustavo ha logrado impactar gran parte de los niños de esta zona y con libros busca alejarlos de las historias de terror que cuentan las calles de este barrio de Cali. Sin embargo, él sabe que esta es una misión compleja. Yo creo que vivimos una guerra urbana que nos ha afectado muchísimo y que es el reflejo uno irse por las calles, por los pasillos del cementerio central y ver tanto joven, tanto menor de edad que ha caído. Una cosa es vivir fuera del oriente y otra es vivir dentro de él. Yo creo que en el oriente a diario hay jóvenes que terminan heridos, que terminan capturados, que terminan envueltos en mil cosas y eso es algo que nadie le ha tenido la solución. En Siloe, en la Comuna 20, también hay líderes que quieren lograr que los niños no sigan siendo utilizados por bandas delincuenciales. En esta zona hay 95.650 habitantes. En los últimos tres años han asesinado en este sector a 93 personas. El ciclo se repite, las fronteras invisibles, las pandillas, el microtráfico y la delincuencia son el pan de cada día. Por eso la Fundación Juventud Arte y Vida trata de ayudar a los menores para que no terminen en las listas de la delincuencia. Realmente en este momento hay un tema muy fuerte en el tema de la drogadición, muchos niños están cayendo en el tema del consumo y lo que se requiere es que se articule un proceso entre la comunidad, entre los entes gubernamentales para hacer un trabajo frente a estas problemáticas. El panorama no cambia en la Comuna 15. Esta zona de la ciudad tiene una población de 169.330. Los niños y los adolescentes en esta zona son vulnerables a unirse a pandillas o a las drogas. En esta comuna también nacen fundaciones y líderes sociales que ven en los niños una oportunidad de cambiar el futuro. No es fácil, aseguran estos líderes. Las ayudas son escasas y hay un olvido gubernamental que está llevando a las nuevas generaciones a tomar caminos que conducen al cementerio. Lastimosamente no hemos podido cubrir todo el barrio, pero sí llevamos unas tres o cuatro calles intervenidas y el hecho es que queremos en todo el barrio trabajar con todos los niños. En temas de muertes violentas, de acuerdo con el Observatorio de Seguridad de Cali, en los últimos tres años han sido asesinados 4.415 personas que no lograron llegar a los 25 años. Muchos de estos jóvenes asesinados cayeron en disputas por territorios para la venta de droga, en riñas entre pandillas. Los líderes sociales mientras tanto piden apoyo gubernamental para sacar adelante la niñez y hacer un proyecto de ciudad que permita mejorar las condiciones de esta población. Yo creo que los menores se vuelven infractores porque tienen muchos problemas en la casa, o sea son problemas como familiares. Y también que le falta mucha atención de los padres. A veces los ayudan que con el deporte, que con estudio, pero eso es como por unos días. Siempre la educación debe provenir de la familia, papá y mamá, hogares bien constituidos. La ley no los está penalizando como debe ser. Yo creo que ya si hay un asesinato como el del taxista que sucedió, yo creo que ya debe ser judicializado como si fuera mayor de edad y debe tener una pena ejemplar. ¡Gracias! 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 Gracias.